Vuelvese en el corazón Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy venimos y te olvidas Salí mal con mis amigos porque tú no los querías Pero tú que me has dado todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida golpeando mi corazón Pero te digo Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado golpes en el corazón Ya se arruinaste mi vida golpeando mi corazón Oh, 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 oh Porque fue que tú me diste golpes en el corazón Porque tú solo me diste golpes en mi corazón Porque fue que tú me diste golpes en el corazón Y yo te daba cariño y tu vida es ilusión Ven y baila con los ocho de Colombia pa' que vos se mamás Porque fue que tú me diste golpes en el corazón Que se reinaste mi vida con tu promesa de amor Porque fue que tú me diste golpes en el corazón Por eso que tú me hiciste voy a buscar otro amor En el show de las estrellas con estas dos estupendas orquestas colombianas Alquimia, la sonora del 21 y los ocho de Colombia Andrés, ¿cómo se siente en este mano a mano musical? Muy contento, don Jorge, de compartir con toda esta gente bonita Y trayendo mucha música para nuestro país Para que la gente baile, la gente disfrute, ¿verdad? Sí, señor, para que sigan bailando, sigan disfrutando Venimos con un mix de despecho bien chévere para que se lo bailen todo Claro que sí, de despecho que está de moda, ¿no? Sí, señor, éxito original de los ocho para que se lo bailen completico Adelante, señoras y señores Los ocho de Colombia hoy en este mano a mano musical En el show de las estrellas Arriba 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 Moon ¿Quién pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel? Porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer ¡Arriba Colombia! ¡Y las palmitas arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y que viva el show de las estrellas! No es que no te quiera, si ya no te sigo besando No es que no te quiera, si ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que cala, solo filo cariño santo, cariño santo Yo no te dejo ni aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectan Nueva vida, bala perdida, bala perdida Y en ese rifle que te ha tronado para acabar Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Luzo Peñera, el capitán de la nave Arriba esa mano, todo el mundo Mi viejita hermosa, linda, vas creciendo Como los capullos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, te entiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y, genita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Con mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar ¡Síguelo! ¡Arriba, arriba! Eterna son mis noches, qué lentas mi agonía Qué triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin esperanza, mi vida es un tormento Ni que en mi pensamiento ahonda mi sufrir Como ave mensajera, volaste de mi huerto Así mi hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor ¡Oye! Y estos son los ocho De Colombia ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!